En este, aclaro, en este viene su servidora y la profesora Isabel García Velasco. Viene ya otro amparo que está por resolverse por el mismo juzgado, en donde tenemos 75 ofendidos de la región Costa, y que aclaramos, la gran mayoría quiso ampararse, y algunos compañeros se vieron en la necesidad de retirar la tarjeta. Sin embargo, ahorita estamos trabajando, ya tenemos 5 amparos ganados contra la imposición de la tarjeta por prácticas monopólicas, y pues tenemos la confianza en los jueces, que ya es otro juez más que otorga otra suspensión, porque en un principio las habían negado creyendo la información que el instituto estaba otorgando. Sin embargo, nosotros nos dimos a la tarea de también hacer lo propio con documentales, donde probamos nuestro dicho, que efectivamente estaban atentando contra nuestros derechos, y aquí está la respuesta de la suspensión provisional, y viene en camino ya la suspensión definitiva, para que sigamos cobrando de manera tradicional y oportuna, toda vez que son salarios de vengados. Miren, aclaro, al menos su servidora, yo ostento una clave administrativa. Mi salario es de 3 mil pesos quincenales. Yo en un momento más voy a hacer público mi talón de pago, para demostrar cuánto es lo que percibo quincenalmente. ¿La maestra percibe en la maestra? La maestra, ella es docente, ella es docente, ella percibe, es directora. No, más de 4 mil 700 pesos quincenales, sí. ¡Gracias!